¿Cuánto es la tercera parte de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 400 por 5 menos 19? Tenemos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 400 que es 20 por 5 menos 19. Ahora tenemos la raíz cuadrada de 20 por 5 que equivale a 100 menos 19. Luego tenemos la raíz cuadrada de 100 menos 19 que equivale a la raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 81 equivale a 9. Ahora nos preguntan ¿Cuánto es la tercera parte? Así que esto lo dividimos entre 3. 9 dividido entre 3 equivale a 3. Por lo tanto la respuesta correcta sería literal C. ¿A cuánto equivale la raíz cuadrada de 81 dividido entre 3 multiplicado por 3 menos la raíz cuadrada de 4? Si piensas que es menos 1 déjame decirte que eso es incorrecto. Esto se hace de la siguiente manera. Tenemos la raíz cuadrada de 81 que equivale a 9 dividido entre 3 multiplicado por 3 menos la raíz cuadrada de 4 que equivale a 2. Tenemos una división, una multiplicación y una resta. Lo primero que hacemos es la división. 9 dividido entre 3 equivale a 3 multiplicado por 3 menos 2. Tenemos una multiplicación y una resta. Lo primero que hacemos es la multiplicación. Tenemos 3 por 3 que es 9 menos 2. 9 menos 2 equivale a 7. Por lo tanto la respuesta correcta sería alternativa A. тоже 1 decimos en 8. Eu pongo yo Tú favorito con cabana o Ampliogram. Tu oversight, su �if blame sound.